Tus sentidos están recibiendo el Tantimamar. Hola, ¿qué tal amigos? Así es, como les dije, desde aquí, desde la Laguna del Carpintero, en el Festival de la Torta de la Barda, bienvenidos todos ustedes. Fíjense que hay demasiada gente, ahorita estamos en la hora de la comida, son las 3 de la tarde y pues hay demasiada gente que pues está conviviendo, divirtiéndose. Aparte es un domingo familiar y nosotros el programa lo vamos a pasar ahí en lo que es el Tantimamar para que estén pendientes de todas nuestras transmisiones. Bueno, de hecho, vamos a ver aquí la gente, pues qué opinan de este tipo de eventos. Buenas tardes, ¿qué opinas del evento del Festival de la Torta de la Barda? Pues que está muy bien, para que todos probemos diferentes tipos de tortas. ¿Qué tipo de torta a ti te gusta? A mí la que más me gusta es la de la Barda, pero voy a comer de cochinita. Sí, porque también hay de barbacoa. Ah, sí. ¿Y de diferentes? De todas hay que probar. ¿De dónde eres? ¿De aquí? De aquí, sí. ¿Cuál es tu nombre? La Roberto. ¿Qué tipo de torta te gusta? La preferida de aquí, la de la Barda. Ok, ¿qué le recomiendas a la gente? Ah, pues que vengan a conocer las distintas opciones que tenemos en la zona. ¿Y qué te parece en este tipo de eventos? Porque es la primera vez que vemos un evento así. Es la primera vez, pero está muy bien para que se vayan a conocer todas las opciones que tenemos. ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Jala, jala, jala, que esterna! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo, barco, queso amarillo y carnes de brava! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo de chicharro! ¡Llego el pavo! A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme, que me vuelva loca. ¡Llego el pavo, barco, 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 de puerco. ¿Cómo ven este tipo de ventas? Pues muy bien, muy bien, ¿por qué? ¿Qué tal las ventas? Se ha levantado tantito. ¿Qué le pones a una torta de ternera? Le ponemos mostaza al pan, le ponemos la carne, le ponemos salsa, chipotle, piquín, le ponemos aguacate, ponemos chiles en vinagre y le ponemos muchas ganas. ¿Y qué otra torta dices que tienes? De pierna de puerco. ¿Ese es el mismo condimento? El mismo tratamiento, la torta, nomás cambia la carne de pierna y de ternera. ¡Gracias! 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 Disculpe que los moleste, ¿qué opinan del festival de la torta de la barra? Está muy rico, pero hay mucha gente. ¿Tardaron mucho para adquirir una? Sí, bastante. ¿Qué visita? De aquí, de Ciudad de Madera. Ok, muchas gracias, provecho. ¿Qué opinas de este tipo de ventas? Pues que está muy bien, que apoya al comercio. ¿Qué tal la fila? ¿Han tardado mucho? No, tenemos 10 minutos aproximadamente. ¿Cuál es la torta que más te gusta? Pues de la barra. ¿Y a ti amiga cuál te gusta? ¿Qué torta? ¿De dónde nos visitas? ¿O es de aquí? ¿Quién es hoy? No va a amanecer. ¿Qué tipo de torta le gusta? De la barra. ¿La recomienda? Sí, claro. ¿Qué le parecen los eventos esos que han hecho? Muy bonitos. ¿La recomienda la gente? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre amigo? ¡Gracias! ¿Qué dices de esos tipos de eventos? No, pues la primera vez que vengo y que se presenta un evento como estos. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te llamo. Seguimos con más aquí en el Tantima Amar y tenemos por ahí una canción que es dedicada más y nada menos para Zay Trevi, que nos está escuchando y viendo desde Naranjos, Veracruz. Un saludote a toda mi gente que me ve de aquellos lugares y también de Tantima, Veracruz. Esta canción se llama Robarte un Beso, algo de Carlos Vive y Sebastián Yatra. Y disfrútela aquí en el fin de Semana Intenso. Ya sabe, esto es el Tantima Amar. Impresionante. Así concluimos este espacio de que anduvimos aquí en el Festival de la Torta de la Barda, aquí en Tampico, Tamaulipas. De hecho, muy sabrosas esas esquiditas tortas. Hay de barbacoa, de cochinita y también la original Torta de la Barda. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron y a través de las redes sociales. Esto es el Tantima Amar. Gracias. 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 Gracias.